Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Esta tonta se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida, otra gran colección No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone? Si tú no quieres, no te pones Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo nada, nada, nada Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro No tienes perdón, estás muy loco No tienes perdón, no tienes perdón Contigo corro yo peligro Corazón no quiere decir, eres un ladrón de amor Se acabó, pobre mía, se acabó, se acabó Mi querido pasado, pasado, hasta mentiroso Corazón mentiroso, no tienes perdón Estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso ¿Qué vas a arrepentir? No lo tengo loco Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón Estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso ¿Qué vas a arrepentir? No lo tengo loco